Golpe al narcotráfico, se sigue avanzando en la detención que hubo de esta banda dedicada al narcotráfico que integran policías, un policía detenido con 100 kilos de marihuana. Fue anoche, estamos sobre la colectora de Camino de Cintura, enfrente nuestro tenemos el puente que pasa por arriba de la rotonda de San Justo. Fue importante la sorpresa que tuvieron ayer los policías de narcotráfico de San Martín, que eran los encargados de llevar adelante esta investigación. Habían hecho una denuncia desde el narcotráfico de San Martín ante el juez federal de Morón porque tenían el dato de que un conocido narcotraficante que tiene domicilio en la Villa Zabaleta, en la ciudad de Buenos Aires, estaba por recibir una importante carga de marihuana. Bueno, empezaron a seguirlo a ese narcotraficante. Tenían dos lugares además donde se podía llegar a hacer esta entrega. Uno era el shopping de González Catán y el otro este lavadero que está realmente semi-oculto porque yo recién les decía, esta cuadra, fíjense, únicamente tiene al fondo un kiosco que atiende detrás de una reja. Después son todos comercios cerrados y hacia allí enfrente está ya el puente, la elevación que pasa sobre la rotonda de San Justo. Es una calle prácticamente con nulo movimiento de personas, con algún movimiento vehicular de aquellos coches que pasan por la colectora de Camino de Cintura de Ruta 4 y después se suman a la Avenida Rosas, Provincias Unidas o Ruta 3, que está aquí a 100 metros adelante aproximadamente. Acá había apostado esa noche efectivos de narcotráfico de San Martín que estaban haciendo una vigilancia a distancia. Bueno, lo vieron llegar a este narcotraficante que estaban buscando y vieron llegar también una camioneta blanca, una Toyota Hilux, sin identificación. Le llamó la atención porque no tenía patente. Cuando la camioneta llegó a este lugar, uno de sus ocupantes se bajó y le hizo gestos al narcotraficante para que entren a este lavadero. Ahí intervinieron los policías de San Martín, redujeron a todos y con qué se encontraron. Adentro de la camioneta se encontraron 129 panes de marihuana, estiman aproximadamente unos 100 kilos. Y se encontraron también un chaleco de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la DDI La Matanza, un arma, una pistola Versa 9 milímetros, un arma reglamentaria, la credencial de un policía que era ni más ni menos que el policía que estaba manejando la camioneta. El oficial Daniel Trejo, que es integrante del gabinete de drogas peligrosas de la DDI La Matanza, es decir, un policía de narcóticos que estaba trayendo 100 kilos de marihuana a este lavadero en San Justo y que fue descubierto por otros policías de narcóticos de otra dependencia. Ya estaba avisado de todo el juez federal Néstor Barral, juez federal de Morón, juez número 3. Bueno, rápidamente detuvo a este hombre, a su acompañante, otra persona que iba con él en la camioneta Hilux, que no es policía, y un detalle más, Lorena, la camioneta Hilux también es de la DDI de La Matanza, es un vehículo no identificable de la DDI, que estaba además sin las patentes, pero es un vehículo de la DDI de La Matanza, donde este hombre iba transportando la droga, por eso es que también anoche se allanó esa dependencia sobre la calle Salta al 2400, a unas 10 cuadras de este lugar, y ahora lo que están tratando de determinar es de dónde sacó la droga el policía, qué recorrido hizo antes de llegar a este lugar, porque el móvil de trabajo encubierto para el narcotráfico lo usan para traficar droga, entonces está todo, está mal. Está todo dado vuelta. Está mal. Obviamente está apartado, está interviniendo asuntos internos, queda fuera de la fuerza policial, el tema es, ¿este es un caso aislado o se repite? Obviamente no es, no comprende a la general, pero sí, lamentablemente no tenemos que hablar de un caso tan excepcional, porque frecuentemente ya ocurren estos casos. José, redondeamos. Sí, Lorena, hay seis detenidos en total, además del policía, que además fue desafectado por asuntos internos de la provincia de Buenos Aires, hay seis detenidos, dos son los dueños de este lavadero, que ahora el juez va a tratar de determinar si tienen que ver, si forman parte de la banda o no, tienen la misma nacionalidad que este hombre que yo les decía, es paraguayo, tiene domicilio en la Villa Zabaleta, en la ciudad de Buenos Aires, y que es a la persona que estaban buscando, en realidad. Narcotráfico de San Martín estaba buscando específicamente a ese hombre, tenían el dato de que iba a recibir, en González Catán o acá, los 100 kilos de marihuana, por eso lo vinieron a buscar, y cuando llegaron lo encontraron, a este narcotraficante, en compañía de una mujer, y de un chico de 12 años, el chico quedó a disposición de la justicia, se lo van a entregar a familiares, pero en el auto, en el Renault Sandero, que llegó el narcotraficante, estaba su mujer y el nene de 12 años. También quedó lógicamente detenido el policía, supuesto antinarcótico, de aquí de la DDI de La Matanza, quien iba acompañándolo en el auto, y los dos dueños de este lavadero, que ahora se tratará de determinar si tienen que ver o no con la maniobra, con la banda de narcotraficantes. Gracias.